cómo te va bueno hoy te quiero regalar vamos a llamarle acá tengo la conexión de un tubo fluorescente tradicional ahí lo vemos esta salida ya está hecha es para mostrarte ahí está el arrancador todo y lo que voy a hacer es sustituir esta conexión tradicional por una con un tubo led cómo tenemos que hacer cómo debemos proceder para hacer esa nueva conexión te quiero mostrar el diagrama eléctrico diagrama de conexión ahí está necesitamos nada más que fácil neutro en una sola punta en uno de los zócalos y el otro va a quedar libre o sea no lleva ningún cable hay que eliminar el arrancador y el nivel y eliminar la reactancia o balas y ahí le podemos poner la llave de encendido un interruptor es el tubo que el tubo led que dura hasta 30 mil horas y el otro común dura mucho menos menos de la mitad creo y el 18 watts este consume 18 watts siendo que el común consume 36 watts o sea que estamos reduciendo al 50 por ciento en el consumo y obtenemos la misma luz es de material de policarbonato y no se pone amarillo con el uso bastante bueno te muestro acá también que dice apertura 180 grados y conexión directa a 220 voltios acá para la conexión como dijimos que llevaba fácil neutro acá tendríamos los cables una de las cosas que se podrían hacer es directamente sacar todos los cables y conectar dos cables nuevos yo voy a aprovechar lo que tiene acá bueno este blanco ya está conectado al al zócalo perdón y el otro que sigue el otro no si el derecho y va acá la al balasto y después sale entonces yo lo que voy a hacer es sacar estos dos cables y los voy a empalmar en esa colgar de ahí sacamos lo cortamos y el blanco también y el blanco también lo vamos a tener que cortar bien al ras voy a cortar ahí uno es un alambre, este verde es alambre lo voy a sacar el blanco también lo corto ahí voy a empalmar este con este que sería del zócalo entonces vamos a tener los dos cables del zócalo vamos a empalmar ahí para poder hacer la conexión son alambres no son cables sino son alambres vamos a hacer una conexión simple empalmamos ahí lo giramos para el mismo lado para un lado va los dos para un lado hemos apretado un poquito con una pinza para que no queden las puntas en el alambre y después lo doblamos y le ponemos cinta ahí pedacito de cinta para aislar o termocontraíble en este caso yo le pongo cinta ahí y bueno ahí ya lo tendría conectado a los dos zócalos la reactancia es la que quieren sacar se saca si no se deja ahí y acá al medio que es por donde generalmente salen los cables tenemos uno ahí que es este y el otro que pasa de largo lo vamos a cortar para que quede más largo para que pueda salir para afuera lo vamos a cortar por acá más o menos ahí este que sobra lo saco y nos va a quedar los dos cables que vienen del mismo zócalo uno de cada lado y ahí está entonces con estos dos cables que ya están puestos en el zócalo uno va a ir al neutro y el otro va a ir a fase yo este más largo lo voy a utilizar y le voy a poner un interruptor acá interruptor de un punto lo voy a conectar ahí para poder tener un interruptor que enciende y apague hay dos tipos de conexiones de estas una es esta desde el mismo zócalo que salgan los dos cables del mismo zócalo y la otra es que salgan los cables de un punto de un zócalo un cable y de un punto del otro zócalo el otro cable o sea que iría de un punto de de la izquierda y de un punto de la derecha se conectaría así todo lo demás se corta se le coloca cinta se aísla bien y con eso también funcionaría bueno acá estaría todo armado tenemos el cable fase que va al centro de la llave sale va a a un punto del zócalo de un zócalo este se le hace sale el neutro viene por el medio y sale acá al cable este celeste que es el cable de neutro esa es la conexión y ahora te muestro el tubo fluorescente si vos miras ahí tenemos que dice ahí línea y neutro entonces lo vamos a colocar vamos a colocar en el lugar lo ponemos ahí bien colocado en las dos puntas y lo giramos y hacemos medio giro ahí como cualquier tubo fluorescente y vamos a conectar la línea 220 acá tenemos la llave enchufamos 220 y como ves ahí enciende el tubo y apaga ahí te muestro nuevo enciende y apaga eso que tiene negro ahí a ver vamos a ver lo negro que veíamos ahí recién lo puse para el lado de arriba cosa que no se vea seguramente es por la conexión del tubo en sí y bueno ahí terminamos con la conexión del tubo fluorescente que es lo que yo te quería traer para el día de hoy perdona que sea insistente con el tema de que compartas porque es beneficio para mí para vos para todos que te suscribas si no te suscribiste que comentes y si vos ves que hay algún circuito o algo que te interesaría que yo te pudiese ayudar me lo decís y vamos a tratar de hacer un video los cables esos que ves ahí son ya aptos para la temperatura del tubo que es baja es una luz fría y si no tiene este tubo tiene esto que es para ponerlo debajo yo se lo saqué para mostrarte bueno dale entonces te espero como siempre en los próximos videos muchas gracias gracias